Hola, ¿qué tal mis amigos? Quiero hacerte una invitación formal, quiero invitarte a que formes parte de la familia de la Catedral de Cristal de Garden Grove. Algo histórico está sucediendo en nuestra iglesia. Hemos crecido explosivamente en menos de un año y medio. Muchísima gente hace filas para ingresar cada domingo a la una de la tarde, donde tenemos una alabanza extraordinaria, una adoración que cambia vidas, mucha gente siendo sanada, milagros de parte del corazón del Señor, la presencia del Señor literalmente ha venido a posar, a hacer habitáculo, nada menos que en la Catedral de Cristal. Y yo quiero invitarte a que formes parte, a que vengas, algo histórico, algo bueno está ocurriendo. Yo te doy mi palabra de honor, de que cuando llegues a la Catedral no vas a salir igual. Quiero estrecharte la mano, quiero darte un abrazo, quiero que me digas, Pastor, yo te veía por televisión y me alegra saludarte personalmente. Te espero, haz planes para venir con tu familia, de cualquier punto de la ciudad, de cualquier punto del mundo tienes que conocer, aunque sea una vez en tu vida, la Catedral de Cristal de Garden Grove. Algo histórico está sucediendo y tú tienes que formar parte. Bienvenido. El Señor fue recurrente al hablar acerca de la construcción, a lo mejor porque él era el hijo de un constructor independiente. Y entonces sabía sobre el tema de construir, por ejemplo, casas de madera. Y él cuenta la historia famosa, aquella de los dos cimientos, el hombre prudente que edifica sobre la roca y el hombre insensato o el hombre tonto que edifica sobre la arena. Pero lo que más me sorprende de esta historia, que es simplemente la historia de dos hombres en el oficio de la construcción, es que fue llevado a la literatura universal y es conocido como uno de los cuentos más famosos. Si yo le dijera a ustedes cuál es el cuento más famoso, dirían Caperucita Roja, la mayoría. El siguiente más famoso y uno de los más famosos y más populares, que más ha sido llevado al cine, a los cartoon, a la televisión, es el cuento de los tres cerditos. ¿Se acuerdan? Es el cuento más famoso, donde hay dos cerditos que hacen su casa con basura, con madera, con paja y solo uno es prudente y hace la casa de ladrillos. La cosa es que el lobo viene y sopla las tres casas y solo uno, el que edificó con base sólida, es el que puede resistir los pulmones del lobo. Casualmente cuando vemos esa historia a través de Disney, pensamos que se le ocurrió a Disney, pero ya era una historia que el Señor narró, la historia comparada del que sabe construir y el que no sabe construir. Damas y caballeros, todos construimos una casa, todos. Reemplacen casa por alma, por carácter, por vida, pero todos estamos construyendo una casa. Cada promesa que yo cumplo, cada promesa que rompo, forma mi casa. Cada palabra que doy, cada habilidad que cultivo, cada estudio en el cual trato de aprender, cada amistad que establezco, cada vez que tomo una decisión estoy construyendo mi vida. Nuestra vida puede estar construida con paja, con material desechable o con realmente cosas sólidas que nos van a hacer que perduremos a través del tiempo. Pero todos, sin lugar a dudas, somos constructores. Nadie dice, sabe, yo no construyo mi casa. Construimos casas para el cuerpo, casas bonitas como las que hay en los Estados Unidos. Nosotros construimos casas hermosas para nuestro bienestar, pero no podemos olvidar que también estamos construyendo una casa para el alma. No podemos tener una casucha en la ladera de la montaña, donde pasa el frío y nuestro corazón se nos congele. Necesitamos formar nuestro carácter. Hay un famoso poeta argentino, cantautor, llamado Facundo Cabral, que dice, en aprender a vivir se nos va la vida. Yo creo que cuando uno aprende a ser papá, ya es abuelo, ¿no? Y cuando uno aprende a ser abuelo, ya tiene que bajar al sepulcro. Pero la vida nos va enseñando que tenemos que construir a diario. Ustedes no son otra cosa que el niño que alguna vez fue nutrido por sus padres, que fue educado. Yo no soy otra cosa que los que mis padres me educaron, mis pastores me enseñaron. Y hoy forman este hombre de 27 años que está ante ustedes. Porque, bueno, no tengo 27, ya cumplí 30 el año pasado, pero digo, este hombre está formado por todo ese background, ese bagaje de cosas que hacen que yo construya mi casa. Y la construcción es una metáfora muy usada en la Biblia. Dice la Biblia, en primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, con plata, con piergas preciosas, con madera, con heno, con paja, su obra se mostrará tal cual es. El día de juicio la dejará al descubierto. Si es que alguien ha construido, permanece. Lo que alguien construyó, permanece. Recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Ahora, por alguna razón, siempre tenemos la tendencia a los seres humanos de creer que otro sea responsable de nuestra construcción. ¿Cuántos hijos hay aquí o cuántos conocemos que viven en la casa que a sus padres siempre les gustó que vivieran? Siguieron la carrera que su mamá no pudo terminar y la mamá dijo, si yo no pude estudiar, ella sí va a poder. E hizo la carrera que su mamá truncó. Viven en el barrio que a sus padres les gusta que vivan. Decora la casa como a sus padres les gustaría que la decoraran. Elige un marido o una esposa conforme a los padres les gusta. Y estás construyendo la casa de sus padres, menos su propia casa. Abdijó, dejó de lado su personalidad para construir una casa que no es la que ella hubiese querido construir o él hubiese querido construir. Lo peor de todo es que va a tener que vivir en esa casa. Por eso la Biblia dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y señoría a su mujer. Yo no digo que no haya que honrar a los padres. Pero ¿cuánta gente conocemos que ha vivido la vida de otro? ¿Cuántos líderes que han vivido la unción de otro y han querido hacer lo que el otro le hizo porque le resultó y construyen una casa ajena? Hay de los que están aquí que dicen, sabe, yo no soy así, pero a mí me cuesta tomar decisiones. Esa es la casa que estás construyendo. Una casa de duda. Hay gente que dice, sabe, yo podría ser más espiritual de lo que soy, pero me cuesta decidirme. Y entonces está viviendo siempre en la duda, esperando un clima mejor, un tiempo mejor para entregarse al Señor. Me habla gente y me dice, sabe, pastor, yo sé que estoy mal y yo sé que tengo que hacer las cosas bien, pero este no es mi momento y esa es la casa que estás construyendo. Hay gente que deja cosas para mañana, hace casa de procrastinación. Y la vida se les va pasando y esa es la casa que vas construyendo. Y por alguna razón es una casa que no tiene un fundamento sólido. Ahora, este es el mensaje. No voy a tardar más que esto, es sencillo. La historia de los dos cimientos que cuenta el Señor en los evangelios habla de que las tormentas vendrán. Sí o sí las tormentas van a venir. Esta no es una historia de cómo evitar la tormenta. Es una historia de cómo resistir a la tormenta. ¿Me siguen hasta ahí? Díganme, amén. Oigan, se lo diré otra vez. Esta no es una historia de cómo evitar la tormenta, sino de cómo resistirla. De cómo soportar la tormenta. No hay una manera de que no podamos tener tormentas sobre nuestra casa. A mí siempre me gustaron las historias que tienen momentos buenos y momentos malos cuando voy al cine. Me gusta cuando Hollywood muestra al muchachito que va perdiendo. Rocky Balboa siempre pierde en el primer round. ¿Sí o no? Y en el último round, cuando estamos todos así, dice ¡Oh, Dios mío! Y noquea al ruso. ¿O no? Siempre. Anoche vi Robin Hood. Pelea, levántate hasta que los corderos se transformen en leones. Es la frase de Robin Hood. Y vi la película. Y cuando Robin Hood va perdiendo, al otro episodio empieza a ganar. Cuando está ganando, alguien hace que pierda otra vez. Partes buenas, partes malas. Nos gusta disfrutarla en el cine, pero no en la vida real. José es el favorito del papá. Eso es muy bueno. Sus hermanos lo odian por eso. Eso es muy malo. El papá le regala a un Christian Dior una ropa último modelo. Eso es muy bueno. Sus hermanos lo venden como esclavo a causa de esa vestimenta. Eso es muy malo. Cuando está vendido como esclavo, lo contrata un magnate llamado Potifar. Eso es muy bueno. Pero luego viene la esposa de Potifar y le dice, Poti no está... Eso es muy malo. No es bueno. Alguien dijo, es bueno. Bueno, no, no es bueno. Eso es muy malo. O es bueno que él resiste la tentación. Pero ahora la mujer está despechada. Y lo manda a la cárcel. Eso es muy malo. La historia de José va entre lo bueno y lo malo. Ahora, si el final termina mal, solo nos dio falsas esperanzas. Pero si el final es bueno, redime toda la historia. Y el Señor me dice que te diga, aunque tengas momentos de tormenta y de quietud, oasis y huracanes, tu final es final de bendición. Las cosas están bien para ti. Tengo reservado un final feliz. ¡Aleluya! ¿Cuánto lo creen? Díganme. ¡Amén! En el final vas a besar a la muchacha mientras pasan los créditos. Al final te quedas con la chica. Esa es la vida con el Señor. Al final tienes la victoria. A pesar de que hay tormenta. El Señor dice, no es que no va a haber tormenta. Sí las va a haber, pero vas a poder resistirla. ¿Saben? Yo quisiera algo para predecir las tormentas de la vida. Lo quedaríamos por decirle, no, 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 no subas a ese avión, ¿sabes? Se va a caer. Lo quedaríamos por decir, no, tome frío. Vas a agarrarte una pulmonía. Estuve en el futuro y vi la pulmonía. No invites a tu mamá a casa. Esa suegra se ha de meter. No, no, no. Invítelan igual, pero si hubiésemos sabido el futuro, ¡ay! las cosas que habríamos hecho con ella. No podemos predecir las tormentas de la vida, pero sí o sí soplan y vienen. Y algo nos dice que no vamos a salir inmunes de esas tormentas. El tema es que tenemos que aprender a verlas en perspectiva. Un matrimonio que no podía tener hijos y ella queda embarazada a los 43 años. 43 o 44 años. Le diagnostican que el niño vendrá con síndrome de Down. Y con el dolor que ellos tienen de saber que su hijo no podrá tener todas las actitudes que tiene el resto de los mortales. Había algunos que sumaban dolor con sus frases y les decían Dios los debe amar mucho porque les da un hijo así. Otros les decían todos estamos viendo a ver cómo van a reaccionar ustedes y sabemos que van a reaccionar bien. Y ellos hoy que tienen a su hijo de unos 10, 11 años dicen lo amamos, lo queremos, tenemos un amor inexplicable hacia él y nos dio madurez. Pero por un segundo cambiaríamos toda esa madurez sabiendo que Dios podría sanar a nuestro hijo y él pudiera tener todo lo que los demás tienen. Cambiaríamos esa madurez en un segundo si pudiéramos, tan solo si supiéramos que Dios puede evitar esa tormenta. Es una tormenta. Les hablo aquí a los que han vivido tormentas similares y han estado aquí diciendo ¿sabe ahora que lo dices? Yo tengo mi ser querido en el hospital. Necesito una palabra para mi tormenta. ¿Por qué me pasa a mí? ¿He hecho algo incorrecto? No necesariamente has hecho algo incorrecto. El Señor dice hubo dos constructores y un consejo. No es un consejo, una sugerencia de un humilde predicador. Siempre vean las tormentas en perspectiva. Siempre. No tienes que preocuparte todo. Tienes que mirarlo en perspectiva. Escuchen esta carta. Mamá. Escribe una hija adolescente a su hija, a su mamá. Te escribo desde el colegio que se incendió. Se me dañaron los pulmones y me fui al hospital. Me enamoré de un paciente y quedé embarazada. Aunque no estoy seguro que él sea el padre porque estaba muy borracha. La cosa es que debido a que adquirí una enfermedad venérea y el niño viene mal formado, he decidido abortar. Aunque no me aseguran de que la operación no me deje secuelas graves. Firma tu hija querida adolescente. Y abajo dice post data. Todo esto no es verdad. Solo rendí mal química y quería que vieran las cosas en perspectiva. Me encantó la carta. Porque después, cuando vino con el examen malo de química, la madre dijo, no es nada, hija, te felicito. ¿Verdad? De hecho, lo pueden aprender a hacerlo los hijos. Uy, pudieron haber pasado miles de cosas peores, pero ella hizo que los padres la vieran en perspectiva. Así que yo quiero decirte siempre que aunque hoy te estés quejando, digas, sabes, yo necesito libertad, yo necesito que Dios me bendiga. Siempre hay alguien que puede estar pasando peor situación que tú. Si hoy desayunaste, como digo, siempre, si hoy almorzaste y si además vas a cenar, eres mucho más afortunado que millones de personas en este mismo momento. Algo bueno está pasando en la catedral, de que tú puedes comer, recibes la palabra, no tienes que ocultar la Biblia. Dios está aquí y te ha dado lo mejor. Lo mejor está por venir. ¿Cuántos lo creen? Díganme. A ver. Los sociólogos que han estudiado el comportamiento de la gente ante las situaciones traumáticas dicen que quienes más resisten son aquellos que no sabían que tenían una fuerza sobrehumana para resistir hasta que pasaron la tormenta. Se los voy a poner así. Experimentos con sobrevivientes en los campos de concentración. Prisioneros de guerra de Corea, cautivos de Irán, prisioneros de la guerrilla, de la FARC, de los paramilitares. Cuando estuvieron allí presos, como estuvo Ingrid Bentancur, dice, hubo una resistencia que estaba en mí que yo no sabía qué tenía. Algo de mí me fortaleció. No sabía cómo, pero yo tenía control de que todo iba a estar bien. Hay un común denominador en todos los que resisten las tormentas. Nunca pierden el control de su futuro. Los prisioneros hacen censos de los insectos o las ratas que hay en las celdas, las cuentan todas las noches. Otros tienen señales secretas con golpecitos en la pared. Otros inventan poesías y las escriben en un mural. ¿Recuerdan la película Náufrago con Tom Hanks? ¿Recuerdan quién le hablaba? A la pelota, al balón, a Wilson. Y ustedes dicen, ¿cómo un hombre inteligente que manejaba FedEx le está hablando a un balón de fútbol? Era su manera de mantenerse con la mente en claro y de que podía hablar y que no era un animal y que había un futuro. Wilson le salvó la vida. Y si una pelota le puede salvar la vida a un náufrago, ¿cómo nos va a salvar la vida? Que Jesús dice, tranquilo, yo estuve en tu futuro y todo va a estar bien. Todo está bajo control. Yo estoy haciendo que todo no se vaya de su cauce normal. ¿Cuánto lo creen? Díganme. ¡Amén! Pablo y Silas mantenían el control cantando. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan el mensaje? Cuando Pablo y Silas estaban allí presos y cantaban, ¡Aleluya! Soy libre. Nada me puede atar por la sangre de Cristo. Libre soy. Usted dice, ¿y cómo sabe que cantaba ese coro Pablo y Silas? Me lo imagino. Pero Dios empezó a hacer así con el pie. ¿Cómo hacía Mauro con el pie Dios? ¡Aleluya! Soy libre. Y cuando Dios empezó a hacer así con el pie, la tierra empezó a temblar y las cárceles se abrieron y fueron libres porque mantuvieron el control. Nada me puede atar por la sangre de Cristo. ¡Libre soy! ¡Aleluya! ¿Cuánto lo creen? Díganme. ¡Amén! Yo quiero que le digan a una persona mantén el control de la tormenta. Díganselo. Mantén el control. Díganse. Manténgan el control. Hay dos personajes en la historia de los... dos tipos de personajes en la historia de los tres cerditos y dos tipos de personajes en la historia de Jesús de los dos cimientos. El sabio, el prudente y con la... ¿Cómo puedo decirle? Con la precisión de un cirujano, Dios elige el nombre para el que edifica sobre la arena. Le llama insensato. Traducido tonto. Tonto. El tonto edificó sobre la arena. No hay... No hay... No resiste análisis la tontería. Cuando un niño nace, yo creo que alguien le dice, hijo, muchas veces van a preguntarte por qué. Quédate con la respuesta estándar. ¿Qué es? No sé. Me pareció una buena idea. Pero cuando uno le pregunta al niño, amor, ¿por qué hiciste un concurso para ver quién le mete el tallarín más largo en la oreja de tu hermano? Él dice, no sé. Pensé que era una buena idea. ¿Por qué le sacaste el respirador al abuelo para inflar la bicicleta? No sé. Pensé que era una buena idea. ¿Por qué ataste al perro al automóvil y me di cuenta cuando crucé el estado? No sé. Pensé que era una buena idea. No sé. Es la respuesta de quien hace algo tonto, algo infantil. Si le preguntáramos al personaje de la historia, ¿por qué construiste sobre la arena? ¿Qué llegaste? Dijiste, oh, qué lindo lugar arenoso. Voy a construir una casa para que las tormentas me lo lleven. ¿Por qué? Él diría, no sé, me pareció una buena idea. Nadie dice, voy a casarme y vivir un matrimonio mediocre. No he escuchado a nadie al altar cuando hemos casado aquí gente que diga, pastor, amo, pero sé que odiaré a esta bruja en unos años. Nadie. no es broma, chiste, chiste. Pero algunos dijeron, si lo hubiese sabido, padre, si hubiese tenido revelación. Nadie dice, sabe, vamos a tener hijos y luego vamos a estar tan ocupados con dos o tres empleos para mantener esos hijos que nuestros hijos ni siquiera nos van a conocer. Nadie dice, vamos a andar de iglesia en iglesia y nunca tendremos longevidad, nunca seremos sólidos en un lugar. Leía la historia de Billy Graham y sus colaboradores siempre dicen, doctor Billy, ¿recuerdas cuando hace 42 años en aquella primer campaña? Hace 35 años cuando empezamos. Yo digo, qué maravilloso es gente sólida con buenos fundamentos, gente que envejece con su mujer, con su hombre, gente que nunca abandona a sus hijos, que le dice, hijo, nunca descubrirás que tu padre se fue de casa, siempre estaré allí. ¿Cómo me gustaría tener más líderes que digan, pastor, pase lo que pase, vivamos avivamiento, vivamos sequía, esta es mi iglesia, aquí Dios me plantó, aquí está la gloria y de aquí no me muevo, yo soy como Beth Edom, voy donde la gloria de Dios está, ¿cuántos lo creen? Díganme, ¡amén! ¡Aleluya! Voy a culminar con esto. Un famoso teólogo dijo, el pecado es tan equivocado como tonto. El pecado es el ejemplo más impresionante de la tontería, la receta equivocada para la buena salud. Es la gasolina equivocada que se pone en el tanque, el camino equivocado para llegar a casa. ¿Cómo nos duele cuando gente con talento por 15 minutos de pasión hormonal o genital, como digo siempre por no tener los pantalones arriba, pierde todo un ministerio? Yo he hablado con gente así y le digo, ¿sabes qué quiero decirte? Después que yo le hablo con amor y lo restauro, le digo, ¿sabes qué quiero decirte antes que te vayas? ¡Tonto! ¡Insensato! Tenías todo por delante. Es que no aguanté. Tenías todo. Una ducha fría lo habría solucionado. El poder de Dios te hubiese ayudado. ¡Tonto! Le decía el domingo pasado. Padres, no dejen que sus hijos se desconecten de sus hogares por Internet. No dejen que las redes sociales, los apartes de la familia, no permitan que empiecen a edificar una vida irreal. Internet no es la vida real. Facebook no es la vida real. Yo tengo Facebook, pero no es mi vida real. No podemos edificar sobre la arena. Hay que edificar sobre la solidez. La casa más extraña en los Estados Unidos se llama Winchester House. Es la casa que lleva el nombre de quien inventó el rifle. Winchester. Su viuda multimillonaria. Cuando su esposo murió, se metió en el ocultismo y ella creía que si se mantenía construyendo, la muerte nunca la iba a encontrar. Su casa, que está en la bahía, tuvo 17 carpinteros full time durante 38 años sin parar. Tiene 2.000 puertas, su casa, y 160.000 ventanas, más que el Empire State. Hay pasajes secretos, sótanos, escaleras que terminan en el techo, puertas que se abren en paletes de ladrillos para confundir a la muerte. Pero tengo una noticia, la muerte tiene GPS. Y la muerte la encontró. La muerte encontró, a pesar de las escaleras que terminan en las paredes y las vueltas, es un museo hoy en día. A pesar de las 160.000 ventanas, la muerte llegó y la mujer había construido sobre un fundamento de arena. Mis queridos cerditos del cuento, mis queridos hombres y mujeres prudentes y hombres y mujeres insensatos, lo bueno es que estemos aquí o a donde Dios nos lleve, hemos de mantenernos firmes porque nuestro fundamento está sólido, nuestro fundamento es la roca, que es Cristo, es Jesucristo. Cuanto lo creen, díganme. ¡Amén! Vamos a dar un aplauso grandioso al Señor y señores y al rey de reyes. ¡Aleluya! Mis amados, quiero hablar a los que dicen, ¿sabe? Ahora que lo dices, la vida no me ha tratado bien. ¿Sabes, pastor? Si hubieses conocido a mi ex marido, si hubieses conocido lo que me hizo esa mujer, si hubieses sabido lo que tuve que pasar y la vida no me ha tratado bien, esa enfermedad hizo estragos en toda mi familia, se instaló como un virus y lo liquidó todo. Les hablo a los que no han podido edificar, no han podido cumplir más de 10 años en nada. Y hoy dice, ¿sabe? Tengo una materia pendiente en la vida. Mi carácter no ha sido edificado, mi temperamento no ha sido edificado sobre la roca. Y quiero hoy que haya un antes y un después, que a partir de hoy tenga un giro de 180 grados y haga todo lo que no hice en los años anteriores. Porque cuando Dios trae un mensaje así, es porque puedes cambiar. ¿Cuántos lo creen? Dígame a mí. Es porque puedes cambiar. Cuando Dios habla así, es porque puedes cambiar. Y Dios dice, hoy es el día en que tú puedes edificar. Hoy es el día en que tú puedes edificar sobre la roca. Estoy llamando a los que dicen, ¿sabe? Mi vida siempre ha estado arenosa. He dejado para mañana lo que podría ser hoy. Determina hoy cambiar la vida. Edificas ya sobre la roca porque las tormentas vienen. Pronóstico del clima. Las tormentas han de venir. Si edificas sobre la roca, vienen las tormentas. Si edificas sobre la arena, vienen las tormentas. El tema es que cuando estás bien edificado, cierras la puerta y te sientas a mirar televisión en familia. Y afuera está la tempestad. Nada te mueve. ¿Cuántos quieren un fundamento así? Dígame a mí. Paz. Tú tienes paz en medio de la tormenta. Había una canción vieja que decía, tú tienes paz en medio de la tormenta. Eso era fascinante. Yo lo cantaba cuando era niño. Yo no soy cantor. Imagínense si fuera cantor. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Decía la canción. Aun con tu muño hecho pedazos el amor guiará tus pasos. Puedes tener... ¡Ah, la saben! Paz en la tormenta. A ver, conmigo, digan. Puedes tener... Paz. 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 ¡Ah! Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos. Con tu mundo. Hecho pedazos. El amor guiará tus pasos. Puedes tener... Paz. En la tormenta. ¿Se animan a decir puedo tener paz en la tormenta? Pángase de pie y digan puedo tener... Puedo tener... Paz. En la tormenta. Paz. Cien.